Una mentira repetida adecuadamente mil veces se convierte en una verdad. La frase basado en hechos reales ha sido exprimida por las productoras cinematográficas a un nivel exagerado. Y a pesar de que cada día es más difícil engañar al público, aún existen películas que son totalmente ficción. Y sin embargo, al llevar el estigma de basado en hechos reales, es difícil hacerle creer a mucha gente que son pura ficción. Por esto, Cthulhu TV ha traído para ti un listado de 5 películas de terror que no son basadas en hechos reales. Y la gente piensa que sí. Soy Carmelo, comenzamos. ¡Bao! Antes de comenzar el video, quiero aclarar los parámetros en los que seleccionamos a estas películas, basándonos en dos puntos. Primero, no hablamos de películas que aún no sabemos si sucedieron o no. Para esto, les daremos el beneficio de la duda. Sin embargo, sí marcamos películas a las que personas relacionadas con el caso o fuentes serias han demostrado que son totalmente falsas. Segundo, tampoco hablamos de películas que son levemente modificadas a los sucesos reales. Vamos, es el cine. Y siempre las películas tendrán en menos o mayor grado un cierto nivel de fantasía. Pero ojo, alterarla con diferentes desenlaces o agregando sucesos totalmente exagerados que modifican la historia, pueden convertir algo real en una total farsa. Sin más, comenzamos. Número 5. The Possession Tal vez esta sea la película menos conocida del top, y esa fue la razón por la que lo escogí, para empezar este listado con algo más amigable y un poco más digerible. Esta película del 2012, nos cuenta la historia de un demonio que comienza a poseer a una niña después de la compra de una caja judía llamada Tibuk. Por lo que de pronto, todo se vuelve una pesadilla, con plagas de polillas y sucesos bizarros que incluso tienen que hacer un exorcismo. Lo llamativo de este film, es que al comienzo del mismo, salta el texto en gigante, basado en hechos reales. Pero si investigamos un poco, sucede que todo este supuesto de la película se dio porque una pequeña caja de madera fue puesta en subasta en Ebay, con una historia bastante tétrica, que le daba mala suerte a todo el que la poseía. Ya saben, dices que algo está maldito, pero no te deshaces de eso y prefieres subastarlo en Ebay, que lógica tan interesante. A partir de esto, cientos de historias fantasiosas sobre la caja se han dado, pero por supuesto, no hay ninguna prueba o testigo real del mismo, pero Hollywood quiere ganar dinero con la historia, haciéndole creer a la gente que es real. La casa de Amityville ha tenido diferentes películas a lo largo del cine. Tal vez la más conocida es Horror en Amityville del 2005. Todos conocemos la historia, o al menos hemos escuchado parte de ella, en la que la familia Lutz sufrió una pesadilla terrible durante casi un mes que vivió en la casa, para salir de esta y nunca volver. Casa en la que un tiempo atrás, un joven de apellido Defoe había asesinado a toda su familia. La historia fue famosa en todos lados. Lo que mucha gente no sabe, es que la historia es totalmente falsa. George Lutz, el padre de la familia, pasaba una racha bastante dura económicamente, por lo que decidió unirse a un pacto interesante con el abogado William Weber. ¿Y de quién creen que es abogado? Así es, Ronald Defoe, quien realizó la matanza tiempo atrás. El pacto consistía en decir que la casa estaba embrujada, que habían vivido una pesadilla para reafirmar la teoría de que Defoe fue inducido por fuerzas paranormales para reducir su condena, e incluso contactaron al escritor Paul Hoffman para hacer una novela del caso. Y así, cada quien se llevaría un porcentaje de las ganancias. Así que señores, el terror en Amityville al final fue una simple estafa. Número 3. Hablar de la masacre de Texas y tratar de explicarle a otra persona que no está basada en hechos reales es más que complicado. De hecho, uno llega a enfurecerse tanto que dan ganas de matarlo con la sierra de Leatherface. Pero bueno, vamos por partes. En 1974, Top Hooper nos presentó una de las historias más terroríficas del cine de terror, en la que unos viajeros terminaban en manos de una familia de psicópatas y caníbales en algún lugar alejado de Texas, donde el carnicero de la familia era un tipo de dos metros con una sierra eléctrica y una máscara hecha de piel humana. Y como cereza en el pastel, la película era anunciada con la leyenda basada en hechos reales. Bueno, vamos por partes. Analicemos qué de esto es verdad. La película está inspirada en el asesino serial Ed Gein. Y aquí empezamos con la inevitable comparación. Ed Gein no era ningún tipo de dos metros, ni tampoco era corpulento. De hecho, era un tipo de estatura estándar y era bastante delgado, por no decir decrépito. Ed Gein no utilizaba una sierra eléctrica para matar a sus víctimas. De hecho, la mayoría de la evidencia encontrada en su casa pertenecía a cuerpos que él desenterró del cementerio. Todo esto ocurrió en Wisconsin. Así es, señores. Ni siquiera pasó en Texas. ¿Qué? ¿Estás diciendo que la masacre de Texas está basada en una supuesta masacre que ni siquiera pasó en Texas? ¿Y en realidad fue en Wisconsin? Sí. Y en este punto me pregunto, ¿no era más fácil ponerle a la película La Masacre de Wisconsin? Ah, por cierto, tengo una más que me molesta bastante. Esta escena, sí. Esta, donde supuestamente dos policías bajan al sótano registrando la casa, es totalmente falsa. Ahora, investiguen un poco y sabrán que no es más que una escena hecha por Marcus Nispel para darle más hype al remake. Pero ya sé que saldrán los tercos niños rata que pelearán que sí es real. Pero en fin, tú tienes tu propio criterio para considerar si es parecida a la realidad o parece una historia totalmente distinta. Número 2 En 2009, una época en la que le fue muy mal al cine de terror, y año en la que solo salieron películas basura como Boogeyman 3, Anaconda 4 y El No Nacido, hubo una película que asustó a más de uno, y esa película fue Cuarto Contacto. También conocida como La Cuarta Fase, sorprendió en su momento, de hecho, a mí me sorprendió, y a mucha gente que la ve hoy en día también le confunde. Con Mila Jojovich protagonizando la película, nos presentan una especie de documental que nos relata los supuestos sucesos y desapariciones sin explicación que existen en Gnome, Alaska, que se relacionan con abducciones extraterrestres. Todo esto se comienza a poner más perturbador cuando te aseguran que la película es totalmente real, y hay un par de escenas que te erizan la piel. Pero lamento decirte lo becraftiano, que esta película también es falsa. Con el uso del internet, es cada vez más fácil tener acceso a información de la que antes jamás hubiésemos soñado, y esto mismo sucede con esta película. Para empezar, Gnome no tiene ninguna lista de desapariciones extrañas, y si ves las estadísticas del pueblo, la mayoría de muertes o desapariciones son por alcoholismo, que es algo normal en los pueblos alejados. También se sabe que Universal Pictures pagó $20,000 al Alaska Press Club, el club de prensa de Alaska, por usar noticias falsas que promovieran la cinta. ¿Recuerdan a la doctora Abigail Tyler? No es más que una actriz de nombre Charlotte Milchardt. Y la misma productora, años después, ha revelado que la película es falsa. Estos datos puedes investigarlos tú mismo y sacarte de la duda. Número 1 Uno de los engaños más grandes con una película que aseguraba ser cierta, es sin duda el proyecto de la bruja de Blair. Uff, creo que en su momento nos engañó a todos. Sin embargo, es increíble creer que aún existe gente que no sabe que todo fue ficción. La película fue producida por Haxan Films, quienes decidieron grabar con un equipo amateur, ya que pensaban que eso le daría un mayor realismo a la película. Cuando se dieron cuenta de la joya que tenían en sus manos, decidieron hacer una de las mejores campañas hechas por el cine de terror en la historia. Alguien recuerda esos comerciales donde salían las fotos de los chicos perdidos y una voz en off te decía que habían desaparecido y se habían encontrado unas cintas que nos narraban todo lo que les había pasado en sus últimas horas de vida, muy al estilo holocausto caníbal. Sin duda, fue una estrategia magnífica de publicidad. Además, es una de las películas más exitosas en la historia del cine, hecha con poco más de 20 mil dólares y juntando alrededor de 240 millones de dólares. Eso es un varo. Soy Carmelo. Esto fue Cthulhu TV. Esta es una información a la que todo el mundo tiene acceso y que puede comprobar que no es verdad. Solo que a veces nos dejamos llevar por lo que nos dicen y la imaginación hace el resto. Esto fue todo por hoy Banda Lovecraftiana, espero que les haya gustado. Como siempre, te invito a suscribirte si no lo has hecho. Además, subimos video cada lunes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Carmelo. Yo, Jarkandi. Hasta el siguiente video. ¡Pau!